Remate décimo aniversario, muchísima, pero muchísima gente. Por ahí se complicó un poquito los toros, estaban medio locos por el viento, pero buenas ventas. Y viste que el viento este no solamente nos afecta a los humanos, también nos afecta a la hacienda, pero realmente fuimos a los corrales y Juan Pedro siguió rematando con agilidad, como si estuviéramos en la pista. Vendimos toros puros contra los hasta 19.500 pesos acá en los corrales. Y bueno, la verdad que un remate muy bueno, como vos bien decís, mucha convocatoria de gente, clientes nuevos han venido también, y estamos muy satisfechos, muy contentos del remate. 6.700 de promedio de las vaquillonas puras controladas, casi 28.000 pesos del toro puro de Pedrigues, números que por ahí son importantes para la época que vivimos. Sí, sí, y eso marca más que todo, yo creo que marca una tendencia en el negocio ganadero, que gracias a Dios estamos revirtiendo, si bien no se nota todavía en los números, pero por lo menos hay mucha más gente interesada en volver a la ganadería, en reponer, en comprar vientres y comprar toros, y bueno, de a poquito se va animando el ambiente. Y con mucha gente que vino a buscar el toro elegido, porque en el quinto corral apareció el precio máximo para un toro de Pedrigues. Sí, 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 la gente, mira, desde muy temprano había gente revisando los corrales, anotando, y está bien que así sea, Mauricio, realmente la gente tiene que asignar los recursos, tiene que elegir, que nos motiva a los martilleros y a los cabañeros, a trabajar cada vez más al detalle, y teniendo en cuenta todos los elementos que nos provee hoy la genética, como los DEVS, para ofrecerle a los compradores lo que realmente necesitan. Con mucha actividad para la firma Colombo y Maileano, y también para la zona donde está vos, en Santa Rosa. Sí, bueno, tenemos ahora la semana que viene en Trenquelauque, en Angus del Oeste, un remate muy importante, con 400 vientres y 120 toros. Después tenemos en San Luis, el día 12, el remate de Los Pamperos, y bueno, después bajamos para acá otra vez, el día 14, el remate de Huacacurú. Así que tenemos movimiento bastante importante este tiempo. Y agradecemos mucho. Gracias a ustedes por venir, como siempre.